Acompaña a Isa Valen todas las mañanas en este grandioso recorrido Matutina para Adolescentes Un viaje en el tiempo con Isa Valen Buenos días, bienvenidos a Matutinas con Isa Valen Te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita de notificaciones También puedes escucharme a través de DR Ministries y en Instagram como arrobaizavalen77 La Matutina de hoy se titula Juana de Arco es martirizada Lucas 21.12 nos dice Echarán mano de ustedes y los perseguirán Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles Y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernantes ¡Comencemos! Juana de Arco era una adolescente de 16 años cuando afirmó que había recibido mensajes de Dios a través de visiones Aunque era una campesina, estaba tan segura de sí misma que fue a ver al príncipe heredero de Francia y le dijo que tenía un mensaje para él Los santos y los ángeles la habían visitado, declaró Y le habían dado mensajes sobre cómo el ejército francés podría ganar contra los ingleses en la guerra de los 100 años El príncipe Carlos no sabía si creerle o no, pero finalmente le dio un pequeño ejército para que lo condujera a la batalla Y sus predicciones se hicieron realidad Aunque fue herida varias veces, luchó con valentía Negándose obstinadamente a retirarse con su ejército Y recuperó para los franceses muchas ciudades importantes Finalmente fue capturada por los ingleses y acusada de herejía Fue juzgada por un tribunal eclesiástico En aquella época se llamaba hereje a quien creía o enseñaba ideas religiosas diferentes de las que la iglesia gubernamental afirmaba que eran correctas A pesar de que la maltrataron, se mantuvo firme en su creencia de que Dios había hablado por medio de ella Y su historia no termina bien El 30 de mayo de 1431, Juana de Arco fue quemada en la hoguera porque la iglesia de Inglaterra concluyó que era una hereje Juana de Arco fue una increíble heroína de la historia medieval Hoy en día, los psicólogos piensan que probablemente sufría de esquizofrenia porque oía voces Algunos teólogos sugieren que simplemente utilizó su experiencia religiosa para ganar fama Una cosa es segura Dios no envía a los espíritus de los santos muertos para que nos visiten y nos den consejos Los muertos están muertos y no existen más Jesús también fue martirizado por ser considerado un hereje Él también fue tratado mal y finalmente crucificado Murió por ti y por mí y por todos los que lo aman Para que podamos vivir con él para siempre ¿Por qué no lo aceptas hoy de nuevo como tu salvador? Leamos una vez más el versículo Lucas 21.12 nos dice Echarán mano de ustedes y los perseguirán Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles Y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores La matutina de hoy se tituló Juana de Arco es martirizada Mañana te espero con otra maravillosa historia Comparte y bendice ¿Por qué? Quale ¿No? manner Pero ¿Por qué? Si Ve